Justamente de eso estabas hablando y pasó. No sé si hay alguna pregunta. Lo último, repetí, las últimas que ahí explicaste, que las redes de fibra, que no sé qué. Yo les decía que la selección del agotamiento estático de gayway interior es adentro de nuestra red. No se hace, muy comúnmente ya no se hace en la parte de gayway exterior, es decir, hacia internet. En la parte del agotamiento estático, la forma de selección de la mejor ruta casi siempre es basada en el ancho de banda, disponibilidad, delaying o calidad del enlace. Son como los criterios. Muchas veces pueden existir enlaces de fibra que son de alta calidad, pero que están ubicados en algunos lugares donde se dan cortes frecuentes. Puede ser algún mojo o algo que tira una rama, digamos, y cae o provoca cortes. Entonces pueden tener un enlace de menor ancho de banda, pero que probablemente tiene más disponibilidad. Ahí la selección es a criterio del administrador que considere todo el esquema en el agotamiento estático. Eso es bien, estamos como la premisa. En esto ustedes controlan todo. Ustedes arman las rutas de ida y de ida, pero tienen el problema también que un error que ustedes cometan también va a dejar fuera de funcionamiento todo. Entonces el tiempo de convergencia es mayor porque ustedes tienen que ir y modificar si hay una calle en el enlace. Tienen que ir y modificar el PAS para que soporte la ida por otro lado. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta camina. Si no, pasaríamos a la parte esa de protocolos de anotamiento. ¿Y si? ¿Protocolos? Va, estoy ya en la presentación de protocolos. Va, miren. El primer método es enlutarlo estáticamente. El concepto, uno lo agrega a pasta, uno mira por dónde va a mandar el tráfico y básicamente tiene que generar el tráfico de ida y de ida. Puede ser el retorno por otro tipo de enlace, etc. Este tipo de enrutamiento estático se utiliza en gateway interior. Es decir, supónganse que ustedes tienen su red interna y enrutan el tráfico hacia una sucursal. Entonces ustedes lo pueden hacer de esta forma. No se suele utilizar enrutamiento estático mayormente externamente a internet. Ya, la mayor parte de los ISP les van a dar a ustedes un número del sistema autónomo y ustedes van a conectar a través de un protocolo de gateway exterior. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, básicamente los protocolos de enrutamiento se dividen en dos grandes categorías. Hay dos grandes categorías. Hay tres, pero la tercera categoría, digamos, como que deja de existir. Un protocolo de enrutamiento puede ser de vector distancia. Los protocolos de vector distancia, si estoy en la lámina 2, Julio. Sí, en la lámina 2 estamos nosotros también. Ajá. Los protocolos de vector distancia son los protocolos de, en este caso, que utilizan métricas en simples. No utilizan métricas con fuerza. Los protocolos de vector distancia son, se derivan básicamente del concepto de que voy a ir saltando sobre cada punto. Entonces, yo voy a contar un número máximo de puntos y a partir de eso yo voy a generar cuál es mi mejor ruta. Si yo salto menos puntos, entonces la ruta es mejor porque es más fuerte. Ese es como el concepto de vector distancia. Se derivan en el número de saltos. Son métricas simples. Las métricas simples, ya vamos a ver adelante este concepto de métrica de la parte de enrutamiento. Es de qué tan buena o mala va a ser una ruta, digamos. Él lo saca a partir de métricas simples o compuestas. La mayoría de los protocolos de vector distancia son de métricas utilizando el número de saltos, generalmente. Ahí les van a dar también en la lámina 4, por favor. La lámina 4 establece el otro tipo de protocolo de enrutamiento que los conocemos como link-state o estado de enlace. Es una como mala traducción al español, pero son protocolos de estado de enlace. En este caso, los protocolos de estado de enlace utilizan métricas compuestas, no utilizan métricas simples. Para poder determinar cuál es la mejor ruta, los protocolos de estado de enlace generan lo que se conocen como tablas de adyacencia y tablas, en este caso, de vecinos. A partir de esas tablas, ellos generan computado, calculado, a través de un software, digamos, generan una tabla de enrutamiento. En los primeros, en los de vector distancia, a ellos les anuncian una red y esa red va automáticamente a la tabla de enrutamiento. En el estado de enlace, no, viene el router y maneja una tabla de adyacencia, de vecinos, y él, a partir de un algoritmo, calcula cuál es la mejor ruta. Quiere decir que las métricas son compuestas. Para tomar una decisión, la métrica se calcula con una fórmula, que el router automáticamente se hace el cálculo internamente y ya devuelve cuál es mejor que otra, a partir de varios criterios. Ahí les dicen, los algoritmos en los que están fundamentados, en la lámina 5, por ejemplo, el director distancia está fundamentado en el development 4. Es básicamente un algoritmo de cuentapuntos, digamos. Ustedes van saltando y la mejor ruta es la que tiene menor número de puntos saltados. Y el estado de enlace es el que se fundamenta en el algoritmo de SPF, Short Path 5, que es el algoritmo también conocido como de Dijkstra, que es la persona que trabajó y desarrolló la mayor parte del algoritmo de SPF, digamos. Hay unos algoritmos propios para Cisco también, que son basados en SPF, que son para algunos protocolos propietarios de ellos. Pero básicamente el concepto es funcionar en SPF. En SPF, este tipo de algoritmos tiene una ecuación, y en la ecuación ustedes tienen constantes y tienen variables. Las variables son generalmente acto, banda, retardo, etc. Variables que corresponden a la enlace, que se calculan a partir de los parámetros del enlace. Y las constantes son valores que están predecididos y que nosotros podemos modificar. Al calcularlo en la fórmula, él devuelve un valor y dice, este enlace es mejor que este porque la fórmula me da un valor mayor o menor. Es una fórmula, es calculado. ¿Cuáles son las ventajas de los de vector distancia? Que están más rápidos para agregar la tabla. En eso son más rápidos y requieren menos consumo de memoria de los equipos. Por eso es que tuvieron su acogido, digamos, al inicio de Internet, cuando los routers no tenían mucha memoria o capacidad de progresamiento, eran mejores porque se salen de manera más ágil. Y después, a medida que se vino avanzando y todo eso fue mejorando, los routers que tenemos ahora, digamos, son quizás unas 100 veces mejores que los que comenzaron con Internet. Eso quiere decir que tienen más capacidad de progresamiento, mejor rendimiento, etc. Por eso es que ahora la mayor parte de los protocolos utilizados son de estado de enlace. Porque los equipos soportan, ya requiere más memoria, requiere mayor cantidad de procesamiento para manejarlo. Ahora es mucho más flexible porque los equipos son de mejora de recursos. Entonces, básicamente, estos son como ventajas y desventajas. Ya lo vamos a ver porque en toda esta semana que viene vamos a estar haciendo únicamente ejercicios que tienen que ver en comparación de unos contra otros, y ahí van a haber ventajas y desventajas. Ahí aparece en la lámina 6 lo que estábamos hablando de estático y dinámico, y aparecen como los tipos de rutas, de rutas estáticas, rutas dinámicas y rutas por defecto. Que también lo hablábamos anteriormente. Las por defecto son las rutas que nosotros agregamos con Gateway por defecto, o NULS. Las rutas estáticas son las que agregamos nosotros manualmente a patín, a paten, cada equipo, y las dinámicas son las que se agregan a través de un protocolo, donde también pueden subsistir, y básicamente en la ingeniería del networking es lo que se llama redistribución de rutas, cuando nosotros tenemos una sola mezcolanza, digamos, del buen salvadoreño, de todos estos tipos en un solo equipo. Entonces, viene la ingeniería y dice cuál es la mejor forma de redistribuir rutas, de un protocolo sobre otro, una estática sobre un protocolo, etc. Bueno, si miran la tabla de la lámina 8, me avísense de alguna pregunta, después de que voy a recorrarse después del tiempo. ¿Me avísense de alguna pregunta? Preguntas de lo anterior. Todo está claro como el chocolate, Julio. Bueno, hoy si quieren dejamos la parte de la lámina 8. Ahí estamos en la 8. En la lámina 8 aparece, digamos, como la gran subdivisión de protocolos de enrutamiento. Vamos a tener dos clases de protocolos de enrutamiento. Los protocolos de gateway de interior, conocidos como IGP, y los protocolos de gateway de exterior, conocidos como EGP. Los protocolos de gateway de exterior se van a utilizar cuando nosotros tengamos routers fronterizos. Los routers fronterizos son los que abandonan un sistema autónomo. Más adelante, vamos a ver, donde ahora vamos a ir, donde lo voy a explicar. Claro, básicamente el gateway de exterior es enrutamiento fuera de nuestra red, hacia un tercero, digamos. Enrutamiento fuera de nuestra red. Y los gateway de interior es enrutamiento dentro de nuestra red, dentro de nuestra red. Entonces, si ustedes ven los IGP, se despiden en vector distancia y estado de enlace. En vector distancia tenemos varios protocolos. Por ejemplo, tenemos RIF, IGRP e IGRP, entre otros. En estado de enlace nosotros tenemos OBSPF e ISIS. En estos protocolos en particular, por ejemplo, tienen su propia implementación y la mayoría son estándares. Para el caso de los que aparecen acá representados, por ejemplo, el RIF es un protocolo estándar. IGRP es un protocolo propietario de Cisco, al igual que el IGRP. Entonces, esos protocolos solo pueden ser usados en equipo Cisco o con equipos con licencia, que pagan, digamos, parte interna. Por eso es que han, digamos, como caído un poco en desuso, porque es más fácil utilizar algo estándar. Lo mismo pasa del lado de estado de enlace. OBSPF, IGPF y IGPF son protocolos de estándar abierto. Por eso podemos tener implementaciones sobre Open Source. Ahora, del otro lado, sobre los protocolos de gateway de exterior, en EGP, tenemos BGP como protocolo principal, digamos. Y es todavía, DGPF es un protocolo de capa 4, realmente un multilever, un grupo multilever para adoptar BGP. ¿Por qué? Porque cuando digo multilever me refiero a múltiples capas del modelo óseo. El modelo óseo, ustedes recuerdan, tiene 7 capas en el sistema convencional y 4 en el modelo TCP y PER. Pero básicamente lo que me refiero es que el BGP funciona en capa 3 y capa 4, porque básicamente genera una sesión con un tígrado a nivel de capa 4. Entonces, es, digamos, también un protocolo estándar, BGP, por eso puede tener implementaciones de Open Source. De hecho, el router 4, que es el que nosotros vamos a ocupar, implementa los cuatro protocolos que están acá. implementa RIP, OSPF, ISIS y TGP. No sé si hasta acá hay alguna pregunta con esta tabla. Pregunta, jóvenes. Si no, de aquí de la lámina 9, hacia abajo, es donde está, digamos, una parte bastante importante. Sí. De la 9, vas a explicar ahorita, entonces. De la 9. Vale, vamos a ocupar el primer concepto, en la lámina 9. Sí. ¿Ya está ahí? Sí. Vale, el primer concepto es el que conocemos como distancia administrativa. Distancia administrativa. Vale, el concepto de distancia administrativa es el siguiente. Suponga que usted es una persona que necesita llegar a un lugar. A usted le dicen, estando ahí en la universidad, por favor, vaya a ese parametro centro. Entonces, usted va a tener una tablita donde usted va a poner los tipos de distancia administrativa. El primer tipo de distancia administrativa es el que usted conoce. Si usted dice, mire, yo conozco una ruta para llegar a metro centro. Entonces, usted conoce esa ruta, está completamente seguro de que a través de esa ruta va a llegar a metro centro. Entonces, esa es su prioridad número uno, la ruta que usted conoce. Luego viene y un amigo suyo que es, digamos, un amigo suyo que es taxista, que usted sabe que él conoce de arriba, de fe a paga, el centro de San Salvador, le dice, mira, hasta poder ir por esta ruta y vas a llegar a metro centro. Entonces, esa ruta, su amigo taxista, usted tiene la seguridad de que su amigo taxista conoce de San Salvador. Entonces, usted dice, la segunda paso en distancia administrativa va a ser la de mi amigo porque él conoce. Ahora viene usted y tiene, y su abuelita, digamos. Su abuelita no maneja carro, no maneja bicicleta, no maneja moto, pero le dice, yo creo que sé cómo llegar. Sería la tercera forma, digamos. Tendríamos tres formas de llegar al mismo lugar. ¿Cuál es de todos el más creíble? El más creíble va a ser el que usted conoce, que es la ruta que usted conoce para usted. El segundo va a ser la que sea anunciada por una persona creíble, en este caso por el taxista. Y probablemente la tercera va a ser la que sea anunciada por una persona que probablemente no maneja o no sabe cuáles son las calles, digamos. Entonces, ahí tenemos tres tipos de información. ¿Cuál de los tres va a agarrar un router? El router va a agarrar el más creíble. Entonces, la distancia administrativa es un parámetro que anuncia el router a través del protocolo. Protocolos. Básicamente no es que lo anuncien, sino que está implícito en el protocolo y en su forma de empleo. Algunos protocolos son más creíbles que otros en diversas circunstancias. Si nosotros nos vamos a la tabla que está en la lámina 10, ahí ustedes pueden ver la tabla de distancia administrativa. Por ejemplo, siempre van como el GOOS, gana la que tenga menor valor. ¿Cuál es la primera en valores directamente conectada? ¿Cuánto tiene distancia administrativa? Cero. ¿Por qué es más creíble la distancia administrativa de una red directamente conectada al router? ¿Por qué? ¿Por qué el router ya la conoce y está configurada con esa red? Está configurada. Entonces, si el router viene a usted y le corta el cable con una tijera, él va a perder energía en esa interfase y la va a ver caer esa red. Entonces, por eso es más creíble, porque él tiene directamente sensores electrónicos que determinan que la red no está activa. Entonces, él la conoce y administrativamente es la que tiene más peso. Luego, el siguiente tipo de ruta es la que se conoce como ruta estática. Tiene una distancia administrativa de uno. ¿Por qué? ¿Por qué será que sigue la ruta estática? Porque un administrador, un ser humano, va y la agrega. Entonces, se considera que la persona que lo hace tiene conocimiento o tiene algún motivo para hacerlo mejor que el del router, que piensa de manera fundamental en un protocolo, digamos. Por esa razón, las rutas estáticas son las de segundo orden. Si la persona que agrega la ruta no está en estado de ebriedad, obviamente es una ruta bastante creíble. Son dos. Entonces, está directamente conectada con cero. La ruta estática con uno. Luego, ¿cuál es la tercera en la tapla? Es BGP externo. Tiene una distancia administrativa de 20. Luego, está internal eIGRP, que tiene una distancia de 90. Luego, está IGRP, que tiene una distancia de 100. Luego, está OSPF, que tiene 110. ISIS, que tiene 115. RIP, que tiene 120, y así su estribamiento. Ahora, ¿a quién prefiero con cómo clasificarla? Supongamos que ustedes tienen el router, el mismo caso anterior que hablábamos de MetroCentro. Usted tiene un router ya. Y viene, y usted como administrador, agrega una forma de llegar a una ruta B, a una red B. Lo agrega de manera estática. Y viene, y él recibe una actualización de un router C que tiene conectado, que le dice cómo llegar a esa red. ¿Cuál de las tres va a utilizar? La que tenga menor distancia administrativa. Es decir, el router puede tener diversa información sobre cómo llegar a esa red. Anunciada por otro router, configurada por un administrador o directamente conectada. Si se le agrega, esa fuente de información va a llegar al router y el router debe decidir cuál es la mejor que debe considerar. Como es la misma red de destino, él lo que va a hacer es basarse en la distancia administrativa. La que tenga menor, esa va a ser la que él va a poner en su tabla de enrutamiento. En este caso, si él la tiene directamente conectada, aunque usted se lee por agregar una nueva ruta estática, por otro lado, él va a usarla directamente conectada. Si, por ejemplo, yo configuro OSPF y configuro, por ejemplo, RIP, ¿cuál ruta de las dos es la que va a utilizar? ¿Cuál va a utilizar? OSPF, dicen. OSPF, porque en la tabla de distancia administrativa este protocolo es más creíble. Una pregunta. Esa distancia administrativa, ¿son estándares o se las ha dado así nomás por...? O sea, ¿ya están normados esos valores? Ya están normados estos valores. Estos son los que se han hecho y a partir de eso son los que se definen la credibilidad de cada protocolo. Pero muchas veces uno puede hacer el fake ahí para que haga trabaje como uno decía. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se ocupan como valores sin tocar, digamos. Son valores que se han sido tomados en base a la credibilidad de cada protocolo. Entonces, vean, por ejemplo, un ejemplo aquí claro es el de BGP. Vean en la lámina donde dice external BGP. Vale 20. Vale 20 el valor de distancia administrativa. Y vean en la lámina donde dice internal BGP. Vale 200. Vale 200. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden preguntar ustedes ahí? ¿Cuál es la...? ¿Por qué externo vale 20 puntos de distancia administrativa? Interno vale 200. ¿Cuál es el concepto ahí? Si regresan a la lámina donde estaban los protocolos, que es la lámina 8. Ajá. ¿A dónde está ubicado BGP? ¿En gateway interior o en gateway exterior? Exterior. Eso quiere decir que él fue diseñado para funcionar en sistemas autónomos. BGP no conoce, o sea, no ha sido diseñado para manejar sistemas internos a un sistema autónomo. Él funciona para border gateway. Básicamente es gateway completo. Entonces, si ustedes lo aplican en gateway exterior, su distancia administrativa es muy buena. Está en 20. Es mucho más creíble que cualquier otro protocolo en gateway exterior. Si ustedes dicen, no, pero mire, yo tengo mi red y quiero aplicar BGP. ¿Por qué? Ah, porque yo lo aprendí y lo quiero aplicar internamente. Entonces, la distancia administrativa va a subir estos cientos. Porque BGP no puede manejar del tráfico interno. Su diseño en contexto es para border gateway. Por eso su distancia administrativa se ve incrementada cuando se emplea mal. Si se emplea mal y se emplea mal en gateway interior, va a subir un montón. O sea, es peor que rista, que es uno de los protocolos más antiguos. No sé si comprenden el concepto entonces de distancia administrativa. ¿Usted tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas, Juanes? ¿La distancia administrativa es empleada cuando Rauter tiene múltiples anuncios de cómo llegar a la misma red? El bien dice, ¿cuál es más creíble en base a la distancia administrativa? N. Ah, pues yo voy a ocupar eso. Eso es lo que hace. Vale, esto es la lámina distancia administrativa. Lámina 10. Pregunta, ¿en la 10? Sí, en la 10. Ahora, vamos a la 11. Si no hay pregunta, nos pasamos a la 11. Ahí estamos en la 11. Vale. En la lámina 11 viene el siguiente criterio, digamos, o son como los grandes parámetros de los protocolos de arrustamiento. Aplican para todos. Es lo que conocemos como métrica. Una métrica es básicamente la forma de medición de qué tan buena es una ruta. Entonces ahí le dice el valor necesario por el protocolo para determinar la mejor ruta. Las métricas pueden ser simples o con puestas. Pueden ser saltos, es decir, número de interfaces que atravieso. Pueden ser costos, anchos de banda, 20 pi, etc. Larga, máxima unidad de transmisión, MTU, retraso, ancho de banda, etc. Si la métrica, la métrica es entonces, digamos, como una ponderación que se le da a cada enlace. Ustedes tienen un punto que tiene N enlaces. Cada uno de esos enlaces puede ser considerado dentro del esquema de networking para WAN con una métrica. Para llegar de un punto A a un punto B. Esa métrica, digamos, está lazada en métrica simple o compuesta. Usamos métrica simple cuando el protocolo utiliza un valor crudo. Retro, llámese un valor crudo, un parámetro sin calcular que depende solo del enlace. Por ejemplo, número de saltos. ¿Qué tengo yo que hacer para determinar cuántos saltos hay? Simplemente ver cuántas interfaces a tal peso. O, por ejemplo, ancho de banda. Ancho de banda es una métrica cruda, un métrica simple porque ocupa un parámetro directo del enlace. Y métricas compuestas. Las métricas compuestas son aquellas para las cuales nosotros tenemos una ecuación. Esa ecuación se le meten los valores y nos devuelve un valor compuesto. Entonces, por ejemplo, hablemos del algoritmo SPS. El algoritmo SPS tiene una métrica compuesta. ¿Por qué? Porque él tiene un... Básicamente él tiene una ecuación en donde ustedes van a meter los valores y eso les va a dar un peso. En esos valores hay tres constantes y hay básicamente también valores de ancho de banda y retraso, por ejemplo. Entonces, a partir de eso calcula a lo mejor una métrica en total, digamos. Por eso, en ese caso, las métricas pueden ser de ese tipo, simples o compuestas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la parte de métrica. Cada protocolo aquí tiene su métrica. Por ejemplo, RIT, que es el primero que vamos a ver, tiene una métrica de sol. Una pregunta, dice... ¿Y esa métrica la mide con voltaigo o cómo lo mide con impedancia o con qué lo mide eso? O sea, ese valor de métrica. Sí. La métrica generalmente está especificada en el protocolo de explotamiento que se usa. Entonces, él tiene su forma de medición. Por ejemplo, RIT utiliza saltos como métrica. Ya lo vamos a ver ahí que si yo tengo, por ejemplo, tres interfazos o tres saltos, y tengo que dar un saquete de dos saltos, para mí siempre lo que tengo es que va a ser la mejor. Porque tiene menos. Es decir, él considera que físicamente el número de saltos es la mejor métrica. El menor número de saltos es más corto. Pero no necesariamente siempre es la mejor. Por eso es que los productores de vectores de distancia fallan cuando nosotros tenemos casos de ancho de onda. ¿Qué es caso si yo tengo, por ejemplo, una métrica de tres saltos por un E1, digamos? Y tengo una métrica de cinco saltos por un, qué sé yo, el DC3. Es mejor la métrica de DC3 porque es mucho más ancho de banda. Un ancho de banda mucho más grande. Entonces, por eso es, digamos, que la métrica de simple no siempre es la mejor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Puede? ¿Uno? Sí, estamos. Sí, ahí estamos. Entonces, cada protocolo tiene su forma de medir, utilizar una métrica. El concepto es que la métrica le permite al protocolo y le ayuda a tomar una deducción de cuál es la mejor ruta. Y cada protocolo en particular tiene su propia métrica. Uno lo mide, uno con números de saltos, otro basado en una ecuación, otro basado, digamos, en ancho de banda, retardos, etc. No sé si con eso... Sí, dice. Vale. Si no hay alguna otra pregunta, pasamos a la lámina base. Sí, ahí estamos. La convergencia. Democrática. La convergencia era un partido político... Ahí estaba Rubén Zamora. Seguí, pues. Sí. Perdí conexión, no, Bluetooth. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Bueno, miren, el concepto de convergencia, aparte de lo que diga la lámina, es el siguiente. Supónganse que ustedes tienen un cuarto y en ese cuarto meten a diez personas desconocidas, diez personas completamente desconocidas, y ustedes ponen un cronómetro exactamente cuando la última persona entra al salón y cierran la puerta. Luego, después de transcurrir un tiempo en que las personas han hablado, ustedes detienen el cronómetro y dicen, en este momento yo detuve el cronómetro porque todas las personas adentro de ese salón ya se conocen. La métrica es eso, la perdón, la convergencia es eso. La convergencia en una red se da cuando todos los routers conocen todas las topologías que hay entre ellos. El concepto al principio es un poco raro y tal vez a mí me cuesta mucho explicar. Supónganse que ustedes tienen tres routers, los conectan, los configuran con IP, en el momento que habilitan el protocolo de enrutamiento, la mayoría de ellos van a comenzar a utilizar un protocolo GELO para el intercambio de paquetes y conocimiento de la red. La convergencia es el tiempo que les toma los routers desde que ustedes los configuran hasta que ya conocen cómo llegar a cada una de las redes desconocidas. Ese es como el concepto. Es el tiempo que toma en que todos los routers conozcan la topología. Por ejemplo, si tenemos tres routers y ya en ese momento ya está funcionando su topología correctamente, se están dando paquetes de un lugar a otro sin problema. Están ustedes en su oficina, en una red tienen una base de datos, en la otra están los usuarios y en la otra red están los usuarios de otra sucursal. Y ya todos están conectados al sistema de leading que está en una base de datos. Todo funciona bien y en ese momento no hay problema. De repente vienen y hay un corte en una fibra que está conectando las tres sucursales. Donde está la base de datos se corta y pierden conectividad. En ese momento los routers no han advertido de que han perdido conectividad. El único que lo va a hacer es el que tiene directamente conectada esa red. Cuando esa la tiene directamente conectada y se da cuenta que se ha caído, lo primero que hace es mandar un paquete de conocimiento a los demás. Y dice, señores, se puede recabar el carrer. Y empiezan todos los demás a repartir esa información a los routers vecinos. Cuando todos han deshabilitado esa ruta porque se ha caído y ya todos saben que está apagada, el tiempo que tomó en anunciarse desde que se cayó hasta que todos se den cuenta que ya no está activo, ese es el tiempo de convergencia. No sé si tienen alguna pregunta o si me he logrado explicar en eso. A mí sí me cuesta explicar esta parte. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta parte? No, dicen. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué es el tiempo de convergencia para RIP? Compárenlo con OSPF. ¿Cómo lo harían? El tiempo de convergencia se va a medir de, primero configurando todo y haciendo fin entre todos, confirmando que funciona. Después, si ustedes quieren medir el tiempo de convergencia, lo que tienen que hacer es desconectar un segmento y ver cuando, al momento que desconectan el segmento, ustedes inician un cronómetro, ponen un cronómetro en un reloj. Y miden el tiempo hasta que todos los demás saquen esa ruta de su tabla de enrutamiento. Si no lo sacan, entonces ustedes van a tener que continuar midiendo el tiempo. Hasta que el último de los rautos de la topología se dé cuenta que la red está desactivada y esa ruta no aparece en la tabla, en ese momento ustedes lo tienen y ahí han calculado el tiempo de convergencia. Julio, disculpe una consulta. De los protocolos que hemos estado viendo, por lo menos de tu interior, ¿cuáles son los que tienen mejores tiempos de convergencia? Ya hay redes así complejas y grandes. Generalmente los mejores tiempos de convergencia son los protocolos de estado de enlace. y los inspectores son siempre mejores. ¿Por qué? Porque hacen trampa. Es decir, este tipo de protocolos le hacen trampa. Si lo comparamos con un vector de distancia. Vector de distancia solo tiene tabla de enrutamiento. Si una red de la tabla de enrutamiento falla, lo que hace es que la envenenada, la celebra y la saca de ahí. Y la saca de ahí. Pero, por el contrario, perdón. No, no, continúa. Dale, continúa, dice. Por ejemplo, uno de estado de enlace, la tabla de enrutamiento es calculada. O sea, de que ellos, además de calcular la primera ruta, las ponen en la tabla y además tienen una de backup preparada si se cae. Entonces, cuando se cae, él saca esa red y pone la nueva en la tabla. Entonces, por eso te lo digo que hacen trampa. Porque un protocolo de vector de distancia solo tiene una tabla de enrutamiento. Un protocolo de estado de enlace maneja tres tablas. La tabla de enrutamiento, la válida. La tabla de vecinos y la tabla de adyacencia. Son tres tablas para hacer el trabajo. Y la tabla de vector de distancia es una sola. Por eso es mayor la convergencia generalmente en estado de enlace. Pero eso lo tendríamos que probar. Entonces, lo que ustedes hagan, tienen que medir y comprobar que efectivamente el tiempo es menor. ¿No se va a decir alguna pregunta con este concepto de convergencia? ¿Más preguntas, Juana? La convergencia es eso. Es un tiempo en el que todos se dan cuenta que ya se desconectó una red, que ya se agregó una nueva red, etc. Es un evento. Preguntas. Si no, pasamos a la otra. Estamos. Trece. Se da trece. Vaya, miren, sistemas autónomos. Básicamente, el concepto de sistemas autónomos fue este. Cuando comenzó Internet, ¿cuál era la unidad mínima de enrutamiento sobre Internet? Era el router. Es decir, venía un empresario y compraba un router. Entonces, todo se miraba por router. Ponía en su empresa un router. Luego, compraban para otra sucursal y tenían dos. Luego, venía y compraban tres y así sucesivamente. En ese momento, todavía era Gego y Ging. Si yo me quería conectar con otra persona, por ejemplo, nosotros todavía en la casa, recuerdo yo, tuvimos un enlace con que nuestro primer ISP fue la universidad. Entonces, nos dan servicios y ellos apagaban, por ejemplo, para vacaciones de Semana Santa, les han apagado los servidores. O sea, uno tenía Internet. Básicamente, ellos tenían un router y uno un acceso, un access server y uno se pegaba por módem. Es el mismo concepto. Entonces, todos tenían como unidad mínima, digamos, un router. O uno o más. A medida que DinoCisco empezó a mejorar el equipo y viniera también la parte de Asia y empezó a generar mejores semiconductores, etc. Y se empezaron a bajar los costos, se empezó a mejorar el rendimiento. Entonces, empezaron a aparecer gente que tenía muchos más routers. Y se empezaron a formar pequeños globos de redes que no podían manejarse ya con la parte de Internet. Entonces, vino la parte esta de la fuerza de ingeniería de Internet y empezaron a sacar el concepto del sistema autónomo. El sistema autónomo es como una gran caja en donde ustedes van a meter todos los routers de una empresa, digamos. Por ejemplo, si ustedes tienen un ISP, tiene varios sistemas autónomos. Tiene un sistema autónomo que se conecta a un NAP, digamos. Nosotros en El Salvador, ¿qué hacíamos? Se conectan ustedes directamente, por ejemplo, a puntos estratégicos de conexión de Internet. Puede ser, digamos, aquí Estados Unidos, la mayor parte, para el caso de nosotros, Estados Unidos y Canadá. Entonces, se empiezan a definir los que se conocen como sistemas autónomos. Y ahí les dicen que son básicamente un conjunto de routers bajo la misma política de enrutamiento. Entonces, ahí es donde aparece BGP como el héroe de la historia. Porque adentro del sistema autónomo se considera que es el interior. La movida es la siguiente. Los operadores dicen, mire, adentro de su sistema autónomo a mí no me interesa honestamente qué es lo que usted está impulsando. A mí lo que usted quiere anunciar, me lo va a anunciar por el border gateway, que va a ser un router específico que va a sacar la información de adentro del sistema autónomo. Entonces, ustedes ahí van a conocer solo las redes que anuncia el router gateway exterior. Entonces, cuando uno, digamos, claro, se une con Telecom, se une Telecom al mismo, claro, contigo, 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 aneto, no sé quién, ellos lo hacen a nivel del sistema autónomo. Ustedes no reflejan el enrutamiento interno. Eso queda ya solo para la administración técnica de ustedes. Adentro pueden tener lo que ustedes decidan. Lo único que ustedes van a conocer eso es a través de un border gateway, un router fronterizo, que va a hablar en este caso LGTB, un protocolo de gateway exterior, generalmente LGTB. Y ese es el concepto del sistema autónomo. Los sistemas autónomos, ¿verdad?, son, poseen un número de identificación. Así que en este número básicamente es asignado, pero serán los casos, por ejemplo, de Giserva, en el caso de ahí de El Salvador, tiene varios sistemas autónomos. Uno para cada país donde funciona o varios para cada país, dependiendo. Entonces, cuando se van a hacer conexiones entre un país y otro, usan un sistema autónomo. ¿Qué ventajas tienen? Básicamente la lámina 15, que tiene pequeñas redes internas, bueno, fácilmente configurables, que pueden tener diferentes políticas que permiten los equipos autónomos iguales. Si ustedes miran la lámina 16, ahí está como el ejemplo, digamos. Ajá, adentro de cada caja, ustedes van a hablar IGP, cualquier cosa, OSPF, área única, RIC, e IGP, en ruta deamiento estático. Y afuera, ustedes van a enrutar el tráfico usando BGP o un equipo de borde de texto. Es decir, ahí nos facilitamos ver, fue un zafado universal diciendo a nosotros internamente, y ustedes ya no sé por qué quieren, pero a mí me interesa que me anuncie las redes que usted quiere a través del borde de texto. ¿Tú no sonidos? Sí, 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 aquí estamos. Una consulta, Julio. La regreso. Julio, consulta, dicen. Y los números del sistema autónomo, ¿quién nos asigna? En el Salvador, sí, no estoy muy seguro, pero según yo tengo entendido, es asignación también por la misma entidad que hace la asignación de IPES, o sea, debe ser ese BNED, cuando son nacionales. Pero cuando son internacionales, generalmente es un organismo internacional, puede ser la parte estadiana, por ejemplo, para la parte de GPRS, que es tal vez con la que está más familiarizada, es BNED, el que asigna también eso. O sea, es una entidad que hay una entidad que hay en este caso. Y ahí se llama un patacente. Entonces, cada persona que se quiera conectar al NAP va a pagar tanto y ustedes vienen y mandan un equipo para ir. Por ejemplo, en el caso de GICEL, para los puntos de NAP se llamaban GICELX, o sea, se llama GICELX. Es por ejemplo, y viene el GICELX y manda un equipo a ese lugar. Este va a ser su punto de conexión al NAP y contártan a un ingeniero para que esté ahí en el access point. Este ingeniero prácticamente pasa todo el día en Facebook y ustedes le dicen, mira, sabe que vamos a hacer mantenimiento, entonces necesito que me hagan el favor de poner un loop en el NAP y viene y hace un, coloca un loop barrio, y ustedes hacen las pruebas y todo y le hablan para que se desconecten. Es decir, el NAP es como un punto donde hay routers principales que unen la conectividad al Internet. Son como puntos neutrales, si lo quieren ver así, donde todos los operadores convergen para poder repartir señal entre ellos. Entonces yo tengo, por ejemplo, en Estados Unidos está el operador, ahí tiene conectado a GoDaddy, tiene un pedazo de Google, tiene un pedazo de no sé quién. Entonces, en ese NAP se unen y ahí es donde aparece el enrutamiento, digamos, centralizado para repartir algunas partes del segmento de Internet. Son como grandes puntos de interconexión común. Básicamente es lo que les expresa a ellos, son como sistemas de conexión única. Básicamente los sistemas autónomos, ustedes tienen varios en Estados Unidos, hay varios, en El Salvador hay varios puntos de unión también, por ejemplo, en Raíces, las redes avanzadas para investigación, ciencia, y no me acuerdo qué más, del Salvador. El NAP estaba, cuando yo me vine, estaba en Claro todavía. Entonces, entre todas las universidades se compró el equipo de enrutamiento, que era un equipo de, con un montón de interfaces. Y se puso en Claro. Entiendo que Claro estaba como apoyando, no cobraba, no sé cómo era, casi. Vienen las universidades y se conectan a ese punto, y de ahí ya se conectan la parte de los enlaces para la parte esta de Internet 2 y todo eso. Entonces, es lo mismo, el mismo concepto. Entre todas las universidades adquieren el equipo. En el NAP lo mismo, los operadores pagan una cuota, y hay personal técnico trabajando ahí que les puede apoyar para poder hacer la interconexión. Pero son puntos de enrutamiento basados en sistemas autónomos. Gracias, Julio. Royo, Royo. Sí, gracias, dice, gracias, dice Amelia. Ahí está el ejemplo, si ustedes ven en la lámina 18, está como el ISP, y está la otra de la conexión. Ahí es un ejemplo de caja, pero al final es eso, del ISP. No interesa cómo va a armar la red y todos sus suscriptores. Si vemos el ejemplo, digamos, Claro, en El Salvador tienen todos los suscriptores de conexión a Internet. El servicio que ustedes pagan internamente es problema de cómo ellos lo manejan. Cuando se conectan al punto de acceso a Internet, ellos vienen y lo hacen con un sistema autónomo. Se conectan a un punto en la parte de abajo hay otros sistemas sin tránsito. Por ejemplo, hay conexiones directas entre ISP, ISP1 y ISP2 también tienen conexiones directas. Por ejemplo, los operadores, no sé si ustedes se dieron cuenta que iban a comprar, claro, iban a comprar a Digicel. Cuando yo estuve en la transición, por ejemplo, el gobierno al final no permitió la compra, pues. Pero ya, claro, ya había llevado hasta líneas de fibra y todo a Digicel. Ya estaban hasta conectadas y todo. Solo faltaba darle no shutdown a mi interfaz. Para cuando dijeran, ya he comprado, no shutdown a mi, ahí, y todo el tráfico de Digicel para el otro lado. Esas son las líneas estas que dice acá, conexiones directas entre ISP1. Y está el punto del sistema autónomo que puede ser también de un NAP, que es donde llegan a converger varios puntos. Que fue un pleito que también en El Salvador se dio bastante porque, si ustedes se acuerdan, hubo un tiempo en que, si yo parece que me mandaba un correo de telemóvil.net, de no me acuerdo si era .com, al otro, a integra.net, creo que era el de Telefónica. Yo estaba subiendo. El operador interno no pasaba, sino que tenía que ir hasta Miami el correo y de Miami regresaba para el otro operador, pues no había conexión interna. Ese, digamos, como el concepto del sistema autónomo, poder subdividir, ¿verdad?, y interiorizar, ¿verdad?, el enrutamiento que ellos tienen, y publicar sobre las redes, ¿verdad?, que el operador quiera mostrar hacia afuera. No sé si con esto hay alguna pregunta, dos dudas, con los conceptos que hemos visto, de converger. ¿Aló? ¿Sistemas autónomos? Sí. ¿Aló? ¿Pregunta con esta presentación? ¿No dicen? ¿Escuchas? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esta presentación? ¿Más preguntas? No. No dicen. Vale. Eso, digamos, como la entrada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás fallando aquí? ¿Aquí fue uno o dos? Sí, vaya, dale. Vale. Vamos a enfocar el funcionamiento de cómo vamos a trabajar, digamos, en la parte de la práctica del siguiente. Vamos a tratar de la parte teórica y luego la práctica. Hacemos la práctica. Porque en la práctica es necesario que ustedes puedan extraer en la práctica el funcionamiento del protocolo. Si en la práctica no tienen la práctica, no tienen la práctica. ¿Aló? ¿Aló? ¿Uno o dos o uno o dos? Sí. Sí. Entonces, ustedes lo tienen que comprobar. Es decir, tendrían ustedes que conectar, hacer la configuración y luego tratar de comprobar que efectivamente funciona el protocolo, como dicen las RFC. O sea, la RFC la documento guía. Entonces, ahorita, si no hay ninguna pregunta, me pasaría la presentación RIF 1, dice. Es de EF. Ahorita. Mira, ahí no les vas a dar un receso vos. No. O vamos directo. No, déjame. No, ustedes quieren receso. O seguimos. Déjame, déjame, entonces. Vale, déjame. Yo tengo una ruta en el lavador ahí. Está bien. ¿Cómo? Vos tenés ruta en el lavador. Tengo ruta en la lavadora. Voy a aprovechar para ir a atender. Está bien. Está bien. Es la de RIF. Sí, RIF 1. RIF 1. Si Rout of Information Protocol, el RIF es un protocolo y sabe lo de un poquito más viejito. Para decirte que la primera entrevista que me hicieron a mí oficialmente fue sobre RIF. Me preguntaron, ¿qué ha hecho con RIF? Si tenemos una sequera, y ahora uno cuando se pone a pensar, dice, o sea, no sé qué me estaban preguntando. Básicamente, RIF es un protocolo bastante bien visto, pero es el que nos muestra, digamos, el concepto fundamental del escritor distancia y cómo funciona. El RIF es un protocolo, la versión 2 de RIF es un protocolo que es bastante bueno. Hay varias empresas que lo usan internamente y que RIF tiene buen rendimiento porque es vector distancia y en topología sencilla el protocolo trabaja bastante bien. Está fundamental. ¿Aló? 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 ¿Estamos en la lámina? ¿Estamos en la lámina 2? ¿Lámina 2? Sí. ¿Lámina 2? La RIF es 10.58 y 17.23. Ahí la he puesto yo también. La 10.58, fíjense que en esta vez yo la he puesto en inglés a propósito porque en la mayor parte de los casos cuando uno mira la traducción al español es bien difícil. Entonces, no sé, como que en la parte en inglés los conceptos son como a la hora de buscarlo es mucho más fácil. Entonces, por eso la he puesto en inglés, pero están disponibles también en español. Era lo que pasa a veces en el que usted le dice, mire, ¿cree que puede hacer el favor de ver el router? Ah, ok. Y a veces me dice, mire, ¿cree que puede ver ahí por favor el ruteador? O palabras así en español que no son muy reconocidas. Entonces, por eso es que lo he puesto, lo he agregado ahí en la parte de inglés porque también el vocabulario es más fácil de entender en inglés. O sea, buscar una traducción en español en algunas partes es más difícil. Veamos algunas de sus características. Primero, en la página 3, pero ahí le falta una L a la primera parte. Es Clash Routing la versión 1. Clash Routing la versión 1. ¿Qué quiere decir esto? Es Clash Routing la versión 1 que usa la máscara. En la nueva versión, la versión 2, ya es Clash Routing. O sea, no hay problema con eso. Segundo, es que es un protocolo de vector distancia. Ahí, como ustedes ven, dicen que no proporcionan información de la máscara de red. ¿Por qué no proporcionan? Porque en la versión 1 era Clash. Eso quiere decir que si le llegaba y le presentaban a ustedes una dirección 172, él venía y iba a la tabla por defecto, que era tabla de IP, donde estaban categorizados clase A, clase B y clase C, decía, ah, esto es de clase B. Automáticamente, por eso no se ha utilizado la máscara. En la versión 2, adelante, ya es Clash Routing. Es decir, que puede funcionar con sumarización de LSM, que era lo que veíamos. Su distancia administrativa es de 120. Su métrica está basada en el número de saltos, 15 saltos como máximo. Es decir, que después de 15 saltos, él considera que la red es inalcanzable. Pero recuerden ustedes que ese es aquel algoritmo en el que se va moviendo. Es como las damas chinas. Si ustedes mueven una dama china, por ejemplo, en el tablero, ustedes tienen 15 posibilidades a partir de ese punto. Si se mueven a una dama china que esté a la par de ese punto, tienen otras 15 posibilidades. O sea, se van moviendo un punto más hacia el horizonte, digamos. Eso es como el concepto. Cuando una red tiene 16 como métrica, se considera que la ruta está envenenada, se dice. O una ruta envenenada es cuando no es accesible. Básicamente, el que es para decir cuál es la mejor ruta, es que la ruta tenga menor número de saltos. Veamos el ejemplo de la lámina 4. Por ejemplo, si nosotros tenemos tres routers y tenemos esa configuración de enlaces que están ahí. Si nosotros nos vamos por el enlace de arriba, el cuenta un salto. Se despecha en el router A y solo pasa las interfaces del router B. Entonces viene y dice él, el enlace de arriba es el mejor enlace. Y de abajo tiene 2T1. ¿Cuál es el mejor enlace realmente? Si el de arriba es un enlace, sería el de 28KTS. ¿Para ustedes cuál sería el mejor? El que tiene dos saltos, sería quizás. El de arriba. O sea, para arriba, el mejor enlace va a ser el de que tiene menos salto. Va a ser el de 28KTS, porque solo tiene un salto. Pero en realidad nosotros sabemos que ese no es el mejor enlace. El mejor enlace es el de los T1, de abajo, que tiene dos saltos. ¿Por qué es el mejor alto de banda? En este caso, es un problema con los protocolos de vector distancia. De la métrica simple, muchas veces hacen que puedan fallar. Si ustedes ven en este caso, no aplica. La mejor ruta no es la de arriba. Es la de la pasando por la parte de V que tenemos en la parte de abajo. Él toma el criterio de salto. Entonces, por eso es que cuando se configura RIP, lo que se hacía era que ustedes venían y modificaban la métrica para indicarle que la métrica de arriba tenía más salto. Eso era lo único que hacían y ya la mejor ruta era la de abajo. Por default, la mejor ruta para él es la de menos salto. Entonces, eso puede ser una desventaja. Lo mismo acá, si ustedes ven, tienen un enlace por un IFDN y un T3 abajo. Si el T3 cuenta tres, dos saltos y arriba uno, la mejor ruta está de arriba, cuando no es así. Vale, les comento cómo funciona RIP. También está intentando entrar a la lámina de aceite de temporización. Vale, el concepto de RIP es el siguiente. Vienen ustedes y tienen una configuración de varios routers. Vamos a decir que los routers directamente conectados son routers vecinos. Un router que tiene una dirección de vías y todo es un router vecino. Básicamente funciona así. Vienen ustedes como asesoradores y habíamos dicho que vamos para cada router. Nosotros sacamos una tabla y decimos las redes conocidas y las redes desconocidas. Cuando vamos a enrutar estáticamente, usamos las redes desconocidas. Porque lo decía, router, podemos conocer cómo llegar, voy a agregar cómo llegar. En estos protocolos de enrutamiento dinámico, lo que nosotros usamos son las redes conocidas. Le vamos a decir al router, router, estas son las redes que vos tenés que anunciarle a tu router vecino. Entonces ahí es lo que va a hacer es anunciarle a los demás. Hola, mi nombre es router A y conozco las redes A y B. Viene router B y le dice, ah, como no, mucho gusto. Mi nombre es router B y yo conozco las redes X y Y. Y así se empieza a intercambiar información entre ellos. El proceso de intercambio de información en RIP queda con métricas de salto y básicamente es una tabla de enrutamiento sin un anuncio que me hace un router vecino, vengo yo, lo hago un parro y lo pongo en la tabla de enrutamiento. Si yo tengo una dura o recibo la misma red de dos routers, voy a ocupar el criterio de distancia administrativa. Básicamente eso es lo que hace RIP. Entonces en las primeras versiones se da el problema de lo que conocemos como luz de enrutamiento. Venían ellos y empezaban a intercambiar una red y esa red se mantenía, se generaba un luz terrible. Entonces por eso este método que se conoce como la parte de temporización y horizonte dividido. Son dos casos particulares, ya lo vamos a ver. Entonces viene RIP y tiene un temporizador aviatorio que va desde 25 hectasegundos. Ese temporizador es el que permite mandar actualizaciones. En la versión 1 la actualización era por broadcast. Broadcast es el que yo tengo que mostrar un paquete a una dirección IP y esa dirección IP se es 1, excepto 2. En la versión 2 RIP funciona utilizando multicast. ¿Se acuerdan del concepto de multicast? No. ¿Alguien que puede utilizar multicast? ¿Alguien que es pregúntico multicast? Por ejemplo, en el broadcast uno le envía a todos los nodos que están conectados en la misma red, pero en cambio multicast ocupa unas máscaras de red específicas para mandarlas a un grupo, no a toda la red, no sé si. Correcto, ustedes tienen y tienen una dirección de multicast. Las personas que sean habilitadas con esa dirección pueden recibir esta paquete. El concepto de multicast es crítico cuando nosotros somos críticos. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ha intentado robar cables para poder ver los partidos de la Liga Española cuando los equipos no les ganaban por 7 goles de diferencia. Entonces, la mayor parte de la gente lo hacía por broca. Por broca yo solo puedo repartir a 4 o 5 máquinas con los anchos de banda. Pero por multicast el concepto es que yo solo mando un paquete. Entonces, todas las personas que tengan multicast pueden recibir este. Es así como funciona. Es una dirección 3. Entonces, en la versión 2 funciona ya por multicast. Es más eficiente el funcionamiento. Por defecto utiliza el puerto 520 UDP. Y ahorita tenemos varios temporizadores. El invalid timer y el refresh timer. El invalid timer es el que se usa para envenenamiento de ruta. Va, veamos cómo funciona. Supómanse que yo tengo una topología con RIP y los routers ya en esta topología ya llegamos a la convergencia. Ya la convergencia se ha dado, todos conocen las redes, esto no va a funcionar. Cuando se da un proceso de desconexión, una fibra o un problema con un enlace y el enlace se cae, el primer router que detecta ese problema, por ejemplo, si lo detecta uno de los routers, viene y va a generar algo, un paquete de actualización para el router vecino. Ese paquete de actualización va a manejar lo que se conoce como horizonte dividido. El concepto de horizonte dividido es el siguiente. Si yo vengo, yo les cuento a ustedes una historia, digamos, y esa historia ustedes no me la pueden contar a mí nuevamente. Es decir, yo vengo y les cuento un chiste. Si ustedes vienen, ese chiste se lo van a contar a sus demás compañeros, pero no se lo pueden contar a la persona que se lo contó a ustedes. Así funciona el escritor y se llama. ¿En qué consiste? Es decir, que si ese ROT3P anunció que esa red estaba desconectada a los demás vecinos, los vecinos no le van a anunciar a él que está desconectada. No sé si me comprenden hasta ahí. El concepto de Steve Dorison, alguna pregunta con respecto a su par de horizonte dividido, es que si un router anuncia un cambio de topología, puede ser agregar un nuevo enlace. Si se cayó un enlace, etcétera, si un router anuncia un cambio de topología, ningún otro router puede anunciarle a la persona que ya anunció originalmente ese cambio. Si no queda, lo hacen a sus vecinos, menos a la persona que lo anunció. A eso le llamamos horizonte dividido. La técnica de horizonte dividido fue implementada porque se abandó con el problema de los loops. Cuando no se atendía, venía ese router y lo anunciaba. Venían los vecinos y se lo reanunciaban. Venía él y lo volvía a anunciar y se abstenía un ciclo hasta que tenía un concepto de orden. Las tablas de enlutamiento no estaban, nunca se llegaba a la convergencia. Para eso se implementó esta primera técnica de convergencia, que es la de horizonte dividido. El concepto es bien contigo realmente. A nivel de informática, la aplicación es muy útil. Ese fue el primer método. El segundo método es lo que se conoce como rutas envenenadas. El concepto de rutas envenenadas. Julio, ¿en qué lámina vas? Es que yo me levanté un rato. En la lámina 6 estoy todavía. Ah, bueno, bueno, bueno. El concepto de rutas envenenadas es el siguiente. Viene un router y perdió la información de la red de un rato. Entonces viene él y lo anunció a los vecinos. Los vecinos lo anunciaron a sus vecinos y a los vecinos de los vecinos y así va. Llega y se da la convergencia. Entonces ya todo el par empieza ruta, quedó desconectada. Sin embargo, el periodo total de convergencia incluye básicamente 180 segundos. El router que recibió la actualización y dice, ah, el router B está entusiando que perdió un enlace. Ok, entonces vamos a poner... ¿Aló? 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 ¿1212? Ahí estoy. Bien, el router B anunció que se cayó una red, era un bajo, una ruta. Cuando lo anunció, los routers vecinos dicen, el router B acaba de anunciar que se cayó esa red. Yo no la voy a sacar de mi tabla de enrutamiento hasta que se cumplan tres referencias de Dead Timer. Entonces viene el router y la marcan en la tabla de enrutamiento con una métrica de 16. Que quiere decir inaccesible. Cuando ustedes miren en una tabla red, una métrica de 16 significa que la han envenenado la ruta. Es decir, esa ruta acaba de caer y por alguna razón se ha anunciado como que está fuera de servicio. O por eso de una nueva ruta se agrega automáticamente. Esto aplica para el cambio generalmente de topología cuando hay una pérdida de un enlace. Entonces todos los routers van a tener esa ruta por 180 segundos hasta que se reciba una actualización de la persona que anunció indicando que la ruta está activa. Si digamos en esos 180 segundos la ruta continúa fuera de servicio y no se recibe esa cotización, todo lo que viene y descarta esa ruta de la tabla de enrutamiento. Este es el principal motivo por qué la convergencia en los protocolos del vector distancia es mayor. Porque ellos son basadas, he basado el concepto en temporizadores. Ustedes pueden jugar con la temporización pero no es muy recomendado bajar los tiempos. Las relaciones de los tiempos están caballos para que una actualización diera tres tiempos muertos. Tienes tiempos muertos, por eso les dice el refresh timer es básicamente de 180 segundos. Que sería 180 entre 3, ¿cuánto da? 60. ¿Cuánto da? 160. ¿60? 6 por 3, 18, sí, 60. Entonces usted, esa es la relación, por eso dice de 1 a 3. El tiempo de actualización es 60 segundos y el test timer debe de ser 180. Relación 1 a 3. Básicamente eso es lo que se hace. Entonces, a ley tenemos que esperar 180 segundos para sacar esa ruta. Hay muchos estudios donde la gente ha tratado de bajar los tiempos, pero el protocolo pierde credibilidad, no funciona bien o hay problemas de convergencia. Entonces, por eso, por defecto, solo ahí ustedes se darán cuenta que tenemos 180 segundos ya de convergencia. Solo este tiempo, sin tomar en cuenta las actualizaciones, más todo, serían como casi 3 minutos y medio, más o menos, de convergencia en una red típica. No sé si de esta parte hay alguna pregunta con los métodos estos de control, de loops, horizonte dividido y la parte esta de dead timer y rutas envenenadas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, Julio. Bueno, ahí hay una tabla donde les explica cómo funciona la versión 1. Para referencia, si ustedes quieran, la pueden leerme porque versión 1 casi ya no se usa. Ahí les dice que no se envía información de la máscara, se presenta una decisión o lugar del mismo recurso, etc. Yo me voy a pasar de una red a la tabla del router, a la tabla 8, a la lámina 8. Ahí estamos. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen cuatro routers de una topología bien lineal, sencilla. Y ustedes ven ahí que se puede sumarizar, a ver, ¿qué? En RIP se sumariza, pero como repetía, el concepto de sumarización lo vamos a ver un poco más adelante en OSPF. Pero en la mayor parte de los casos actualmente no se sumariza. ¿Por qué? Porque ya se usa MPLS. Entonces, es cuando terminaron el concepto de trunking, de switching, con el concepto de enrutamiento. Entonces, si se tiene sumarizado es un gran dolor de cabeza. No se puede manejar. Por eso, es que parte de la gente no lo sumariza. Entonces, si nosotros vemos, veamos la última lámina, la lámina 9, digamos. En la lámina 9, ahí ustedes tienen una red básica. En esa lámina, ¿cuáles son las redes conocidas para Router B, por ejemplo? ¿Cuáles son las redes conocidas? El tiempo 32 y el 64. La 10, 3, 0. Y la 1, 9, 1, 9, 8, 1, 6, 8. Esas son las redes conocidas. ¿Cuáles voy a ocupar yo para configurar para Router B, si estoy configurando un protocolo de enrutamiento dinámico? ¿Las conocidas o las desconocidas? ¿Las conocidas dicen todo? ¿Las conocidas? Yo lo voy a agregar, nebo, red, nebo, red, nebo, red. Básicamente, eso lo voy a configurar en el Router B. Y yo lo estoy usando estáticamente por el contrario, vamos a ver las desconocidas. Yo voy a agregar las de los extremos, la 10, 2, la 1, 9, 2, 1, 9, 8, 1, 6, 8. Y la 1, 122, 16, que está en izquierda de la ruta A. No sé si con esto como conceptos básicos de RIF tienen alguna pregunta. Esa es como la generalidad de funcionamiento del protocolo, pero la menor referencia es siempre la RFC. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, miren, en la otra presentación que dice RIF2, ahí aparecen las partes de los comandos. Los comandos de cómo se configuran las redes y todo es bien sencillo. Pienso que era lo que yo les comentaba. Por ejemplo, si ustedes aprenden la configuración básica para RIF son tres líneas, dos líneas. Una, es prácticamente nada. Pero el concepto sobre esas tres líneas es bien amplio. O sea, ustedes tendrían que haberle visto alguna de RFC, varias documentaciones, varios libros. Y con eso ya pueden fundamentar ver lo que están configurando. Entonces, en esta lámina dos, si la ponen ahí, la RIF2, dice configuración avanzada, pero básicamente son los comandos. Volvemos a agarrar la misma red, A, B, C y D, en la lámina dos. Entonces, en la lámina tres, básicamente tenemos el concepto ya de cómo se configura. Si ustedes ven, y yo quiero configurar el router C, el router C únicamente tiene la red 10 agregada. La 10, 2, 4 y la 10, 3 del otro lado. 10, 3 del otro lado. ¿Cómo la configuro? Bueno, básicamente le voy a poner router RIF2 y entra en el modo especial de enrutamiento. Después de eso le agrego el network y la dirección de red. Y luego, simplemente eso ya me configura la red. Aquí ellos, en la lámina cuatro, están configurando lo que se conoce como una interfase pasiva. Eso se da porque funciona de la siguiente forma. Veamos el concepto acá. Ahora, el router C únicamente tiene conectada una red de 10 IP y una red LAN. La dirección de la red LAN es la 10, 2, 3, 0. La dirección IP de la red de 10 IP es la 10, 3. Y yo configuro RIF2 en ese router, él va a anunciar las redes que yo le diga por todas las interfaces disponibles. ¿Cuáles son pruebas de las interfaces disponibles? La serial 1 y la token RIF2. Por ahí va a anunciar él el protocolo de esas redes. Pregunta, ¿para qué necesito yo anunciar el protocolo por la serial 1? ¿Pregunta, por qué necesito yo anunciar el protocolo por la serial 1? Pues seguramente ahí está el router B. El router B necesita conocer esa actualización del RIF por ahí. Entonces, está bien. ¿Por qué razón yo tengo que anunciar a la token RIF0? Si eso es una LAN. ¿Quién está interesado en conocer la actualización del RIF que hay ahí? ¿Sólo algún hacker o alguna persona que esté disponible ahí le recibe la información? Esa es la única razón. O ustedes tal vez que tengan un analizador de protocolos ahí. Pero la verdad es que él no necesita tener actualizaciones por la token RIF0. Por esa razón, tiene y se configura una interfase pasiva. La interfase pasiva lo que hace es decir, pues mire, si es que ahí no se necesita que anuncie. Entonces, por favor, no lo mande por ahí. Eso es lo que se hace acá. Entonces, ahí les aparece la eliminación del broadcast para la T0. O la versión de multicaster para la T0. En este caso, sí es versión 2. No sé si hay alguna pregunta. Ahí está la parte de la configuración de unicasting también. Pero generalmente tampoco es utilizada. Mucho. Nateboard. Ustedes especifican la parte de Nateboard. Y ahí hay otros ejemplos de cambio de métrica. Básicamente, si quieren, no sé si en este momento me podrán hacer el favor de compartir otra vez el router X. ¿Router X? ¿Querés que lo levante? Si me haces la sesión. Va, ahorita. Ya te doy los datos de la sesión. Espera. Ya la tengo abierta por acá. Ahorita, esperame. Espérame, ahorita estoy copiando los datos. Ah, no. Ah, está arriba. Espérame, ahorita te levanto el... Clase 6 era esa. ¿Dónde estaba el router X? Sí, clase 6. Sí. ¿Ya entraste a mi máquina? No, ahorita. Va, ahí está levantado el... La herramienta. Ahorita, ¿cuáles están? Bueno. Bueno. Básicamente, voy a hacer la configuración para este y posteriormente vamos a configurar dos. De aquí de la topología nosotros tenemos, por ejemplo, el I y el B. Podemos configurar este segmento y vener de acá la parte de configuración de RIP. Vale. Voy a hacer aquí rápido la configuración. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo? 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 TeamViewer o qué? No puedo escribir pero no sé si es por el simulador o no, si es simulador Description Especial 0 Claude Raven ¿Cuánto le pusimos? No se acuerdan cuánto era 56 mil 56 mil 56 mil 56 mil Permítame un momentito solo voy a conectar la energía 6% Espérenme I'm running out of gas ¿Cuánto te dura la batería? Perfecto Ahí tengo la primera configuración en esta Ahora por ejemplo si yo quiero hacer la configuración del protocolo de enrustamiento para RIP la voy a ir a la configuración global y desde ahí voy a comenzar el proceso si ustedes ven en el archivo de Excel que nosotros teníamos sería que ustedes pongan la actualización por ejemplo ¿Qué es lo que yo hago? Para entrar en el modo de enrustamiento lo voy a poner Router y lo voy a poner RIP cuando yo le doy a la configuración yo voy a entrar en el modo si ustedes ven dice Config Router que es el modo de configuración principal para RIP entonces como ya he entrado ahí ahora lo que yo tengo que hacer es que solo aplican los comandos básicos para RIP entonces si ustedes ven yo me vengo al diagrama de topología y tengo presentes tres redes en este ejemplo no hay sumarización entonces tengo tres redes tengo la 192-551 en este caso sería 192-550 lo que voy a aplicar acá es como Network 192-550 Network que es la siguiente que sería la otra red vamos a ocupar las redes mayores nada más 205-750 205-750 y Network que sería la última que sería la que estoy anunciando 201-111-0 201-111-0 201-111-0 ahora con esto que yo tengo acá he agregado yo ya la parte esa de enrutamiento dinámico para este equipo simplemente lo voy a dar aquí y voy a guardarlo espérame que copy run start lo guardamos y ahora podemos darle un show running config para ver como está la configuración en este momento vamos a chequear el show running y si usted vende como se evalúa este simulador en la prueba que hagamos yo lo único que le voy a dar es cuando ustedes terminen voy a ir de la show running y ahí tendríamos que ver las siguientes líneas tenemos que ver que aparezcan las líneas hostname enable password enable secret interface ethernet 0 su IP no debe de aparecer shoot down en ninguna si ustedes ven si es DCL la interfase debe de aparecer el comando clock rate las tres redes de RIP aló line auxiliar 0 password y así sucesivamente para la PTE y esta es la configuración completa para este equipo aquí para agregar el concepto de IP host el concepto de IP host es una tabla que nosotros agregamos para poder resolver en base a las direcciones inter pero quiero que hagamos ahorita antes de pasar a ese pedazo si yo le doy aquí show interface si le doy show interface se dan cuenta de que tenemos lo siguiente cual es el estado de la Ethernet 0 en este caso cual es el estado de la interfase física según lo que presenta la pantalla como lo puedo saber lo pueden saber viendo la primera línea donde dice Ethernet 0 is up line protocol is up la parte que dice Ethernet 0 is up significa que está conectado el cable la parte que dice line protocol is up significa que está en este caso configurada la dirección ip que es el protocolo que yo estoy usando de capa 3 si ustedes por ejemplo miran que dice Ethernet 0 is up line protocol is down que significa significa que yo tengo una mala configuración en la parte de ip que el cable está presente pero tengo una mala configuración en la parte de cero si yo tengo por ejemplo Ethernet 0 is up line protocol administrativamente down significa que yo tengo el interface todo bien configurado pero la tengo en shut down apagada administrativamente ahora si yo quiero ver si en una interfase hay errores eso se suele dar en interfaces seriales que uno dice mire si aquí estamos teniendo problemas de conexión van al interfase y le dan un show running config un show interface perdón y miren que en los contadores donde dice de 5 minutos input de output hacia abajo donde dice packets y todo eso hay paquetes con errores entonces nosotros tenemos que hacer un clear del interfase y después de hacer el clear tenemos que esperar un tiempo para ver si hay errores presentes y si hay errores entonces yo tengo que identificar si hay algún tipo de medio que tiene problema eso significa generalmente cambiar un cable validar con el proveedor de que el enlace que me han puesto en internet está funcionando aló si escucho lo que pasa es que se te va la voz de repente como como se va la voz de repente te digo ah no por ejemplo miren acá en mi interfase serial 0 ahí automáticamente después de poner el clock lo levanta pero él no va a levantar si nosotros no le ponemos el clock del otro lado es lo mismo que habíamos hablado anteriormente ahora el comando para ver la tabla de enlutamiento es generalmente show with route es el comando más común veamoslo de aquí en la tabla que significa como podemos creer esa tabla que tenemos en este momento ahí veamos después de donde dice codes aparecen un montón de como mnemónicos entonces si ustedes ven cuáles son los tipos de rutas que tenemos conectadas es la letra C estática la letra S I IGRP R RID M Mobile B DGP y así va cada tipo de ruta si ustedes ven IS IS level 1 level 2 candidate design per user static router y ODR ahora después de esto que es lo que me muestra me muestra tres redes me muestra la 201 la 192 y la 205 y que es lo que me aparece a la cara la letra C quiere decir que son directamente conectadas y ahí les dice Directly Connected Serial 0 Ethernet 0 y Ethernet 1 ¿qué quiere decir esto? ¿cuánto tienen de distancia administrativa esas tres rutas? cero cero ahora voy a configurar la parte del router B y en el router B nos vamos a dar cuenta también de que vamos a anunciar las redes que él tiene en honor al tiempo me voy a ir directamente a la configuración de IP este router tiene si ustedes ven tiene una Ethernet 0 Serial 1 y Serial 0 voy a configurar el Serial 1 y el Ethernet 0 bueno las tres Serial 1 primero voy con Serial 1 IP address para Serial 1 sería 201 100 11 2 201 100 11 2 255 55 55 0 como es en este caso la interfase esa es de T no tengo nada más que hacer interfase Serial 0 la 0 en este caso creo que es DC para nosotros veamos el DC entonces la 0 tiene la IP 199 6 13 1 interfase Serial 0 IP address 199 perdón que me olvidó 199 6 13 1 6 3 13 1 25 55 55 55 0 Block Racer y la última sería la interfase el trajetero creo que hay por ahí y te abres le damos la interfaz esa sería la 219 17 101 219 219 1761 creo que hay 219 no me he equivocado 17 101 101 puede configurar el enlutamiento de una vez de router y network sería la primera vez sería la 201 tiene 11 0 201 11 11 1 0 network la siguiente sería 199 6 13 1 0 network 219 17 y en 0 vale ahora que ya tengo eso configurado vamos a ver como se le anuncia en las redes al otro equipo si yo le doy acá por ejemplo show ip route ustedes se darán cuenta de que ya debo de tener redes anunciadas va ahí por ejemplo en esa tabla de enlutamiento cuáles son las redes que ustedes ven veamos las redes las redes que comienzan con C son las redes que están directamente conectadas con eso si no hay ningún problema ahora veamos las que tienen la R a la persona que está anunciando el R esa quien está anunciando cuál es la vía ip a través de la actual la están conociendo la primera red de arriba los 505 750 de clase 24 es conocida a través de la vía ip 201 101 11111 ¿quién es esa? es alterada es con una serial y tiene un timer de 6 en este momento ¿cuál es la distancia administrativa que tiene esa ruta? ahí les muestra un 120 3K1 ese 120 es la distancia administrativa que ya teníamos de la tabla y el 1 que está ahí ¿qué significa? un salto la métrica de un salto entonces ahí tenemos ya las dos rutas anunciadas si yo me voy aquí a router y le doy showrooming config perdón era show hyperrout esa es la configuración que está corriendo esperen va show hyperrout lo mismo podemos tenerla debemos de tener redes ya anunciadas a ocurrir si hubiera algún problema de IPA o algo obviamente las redes no se van a mostrar tengo lo mismo por ejemplo la segunda red la R209 es conocida por la vía 111-102 misma distancia administrativa bueno este simulador no tiene habilitado el RIT pero yo puedo poner también el show hyperrout event y puedo ver otros parámetros que los vamos a ver ahí sobre ustedes no sé si hay alguna pregunta con la configuración de RIT la configuración si ustedes ven son tres o cuatro líneas más es bien sencillo básicamente lo que hay que estudiar es lo del protocolo la parte teórica no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte pregunta no dicen si ustedes ven ahí el día de la prueba yo no sé si podemos llevarlo en este pedazo nada más y sacar una copia para cada uno en papel o sea les traigo una copia a cada uno si se puede vale les voy a traer una copia entonces el otro miércoles el examen ajá porque lo que uno pierde el tiempo es en estarle dando a dicho autopolo y al tenerlo ahí ya no hay problema va a traer una copia para cada uno para hacer media hora recuperan ustedes que el principal objetivo de este simulador no es estar probando RIT ni nada el principal objetivo de este simulador es memorizar la configuración ajá a mí me basta y me sobra lo de 10 minutos es porque era un challenge generalmente la mayoría de los estudiantes terminan entre 7 a 8 minutos ya van a ver ustedes porque no se han tomado el tiempo porque van a ver que es menos pero básicamente el objetivo mío no es este eso es para ponerlo digamos más un poco más sabor pero realmente el objetivo es memorizar la configuración ese es el objetivo principal después ustedes van a ver que se van a meter a cualquier rauta o lo que sea sin problema eso es lo memorizo eso es todo no sé si hay alguna pregunta con respecto a esa parte del ritmo el día el lunes estaríamos haciendo ya prácticas todo claro como el chocolate entonces el simulador solo le falta agregar la parte de los IP hostes los IP hostes quizás los vamos a dejar ahorita por un momento porque son solo tablas para poder resucitar los nombres no sé si hay alguna pregunta o dudas con respecto a esta parte del ritmo ahora como hay que hacer un paper ahí nosotros en la otra práctica hay que ir tomando notas ya de que se hace para hacer las demostraciones entonces vamos a ver también la parte del wire chart como se usa ahora si ustedes quieren capturar también se puede ocupar el TCP o el SNOOP el SNOOP es más común en los Unix por ejemplo ahí me piden saque una traza para ver si está llencando me meto y saco un SNOOP y el wire chart es más una plataforma cuando yo quiero hacer captura de datos a mi me dicen mire estoy teniendo problemas entre dos lados entonces se pone un puero miro en un switch y yo no voy a conectarme a ese punto con una computadora con wire chart hago una captura de unos 3 gigas de datos y luego me la llevo para analizarlo así es como se hace el SNOOP más para hacer capturas pequeñas y poder analizar el fenómeno el wire chart sirve más para analizar fenómenos a largo plazo y tener una buena base de conocimiento analizada ahí unos 3 gigas así es como se usa realmente la red funciona como que fuera una tubería de agua cuando usted le dice va a comprar ese labio bueno va a un punto de la tubería y ahí coloca un medidor y ahí hace su prueba lo mismo en la red va a un punto de la fe de esta y otra de la otra que necesita que es lo que vamos a hacer en la otra sesión no sé si hay alguna otra pregunta o mejor duda sino quizás por esta sesión sería todo la otra sesión estaríamos trabajando ya con la parte de la práctica la otra semana casi toda va a ser de práctica la otra sesión casi toda va a ser de práctica que si le vas a dar media hora para la configuración del router dice del router exe si quieren quitémosle el tiempo termina el problema si vos lo que quieras que nos lo memoricen pero te va a tener con esto lo de challenge van a ver que lo terminan antes de lo que haces yo sé si yo les tengo fe vaya